Música Al señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre me puede admirar Al señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre me puede admirar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Al señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre me puede admirar Al señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre me puede admirar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla señor He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música 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 Música